Dicen que es fácil olvidar Dicen que el tiempo curará Las heridas que un amor le causa al corazón Porque su relación ya no va a amar Las heridas que el amor le causa al corazón Porque su relación ya no va a amar Yo quisiera que el tiempo a su paso Lleve tu amor al olvido en su regalo Ya no quiero sufrir, no te quiero pensar Tu amor ya no quiero recordar Ya no quiero sufrir, no te quiero pensar Tu amor ya no quiero recordar Decidiré olvidarte, te lo juro Yo sé que un día encontrarás Otro amor que te quiera más y más Yo solo fui en tu libro una página de más Que un día tuviste que arrancar Yo solo fui en tu libro una página de más Que un día tuviste que arrancar Ya no recuerdo si fuimos amigos Ya no recuerdo si fuimos amantes Lo importante ahora es Que el tiempo ya pasó Y tu amor no sé dónde quedó Y tu amor no sé dónde quedó Y tu amor no sé dónde quedó Ya no recuerdo si fuimos amigos Ya no recuerdo si fuimos amantes Lo importante ahora es Lo importante ahora es Que el tiempo ya pasó Y tu amor no sé dónde quedó Lo importante ahora es Que el tiempo ya pasó Y tu amor no sé dónde quedó Y tu amor no sé dónde quedó Compadre, brindo por la ingrata A su salud Y tu amor no sé quiénA Ni a mi Y ni a mi No recuerdo si fuimos Y tu amor no sé dónde quedó Y tu amor no sé dónde quedó Y tu amor no sé dónde quedó Y ל�ano Gracias.